Ya posteó Grindetti que ahora va a apoyar a mi ley. ¿Por qué no se unieron antes de la elección? Exactamente, esto que estaba tan clarito. Y ganaban la provincia y ganaban la elección. Y bueno, porque claro, efectivamente, los humos estaban muy elevados. Sí, muy elevados, efectivamente. No solamente en unión por la patria. Sí, el humo genera eso. Se va a la estratosfera. Y la altura marea, la altura a veces marea. Ahí va a amarrarse todo, mamita. Sí, sí. Bueno, que Ritondo también lo va a votar a mi ley ahora. Ajá. Y también. Lo va a inaugurar la pelopincho con mi ley. Se reedita. Me gustó lo que dijo el gobernador Valdés. Dice, antes teníamos una grieta, ahora tenemos una fosa. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, o sea, totalmente. Bueno, Cristian. Y hoy no van a enterrar. Enterrar. Bueno, Cristian, así que usted... ¿Cómo le va? ¿Cómo le diste la espalda? ¿Cómo le diste la espalda? ¿Cómo le diste la espalda a Sergio, Cristian? Claro. Se llamó el calabré. Entre... ¿Y qué te dijo? Ah. Se pidió... El gato. Se llamó el uno. Claro, claro. Mirá que tengo... Pues tenía marcado. ¿Quién tiene? Una escucha tuya me dijo. ¡No! ¡Epa! No, Cristian. Epa, qué bravo eso. Después de un asterófilo. Pero Macri dijo que no hacía esas cosas. No, bueno. Me lo dijo chicaneando. Claro, claro. Mami. ¡Epa! ¡Ah, mío! La cosa... La cosa... ¿Cómo es la cosa? La cosa turbina. No, pero escuchá. Tenemos una cosa. Pero escucháme una cosa. Este es que... Pero, Santiago, vos lo apoyás a mi ley, entonces... Por supuesto. ¡Ay, caramba! Ya está. ¡Qué fuerte! Yo no soy un ofendidito. No. No tengo el alma de cristal. ¡Epa! Los insultos. Ya prescribí. ¿Pero te ves abrazando a Bolsonaro, por ejemplo, si llega a ganar mi ley? Mirá. ¡Pum, pum, pum! ¡Epa! Pero, Santiago, danos una idea. ¡Pum, pum, pum a la casta! ¿Qué es la neutralidad, Santiago? ¿Qué es la neutralidad? La neutralidad es el no compromiso. ¡Qué buena! ¡Qué definición! La neutralidad es hacerle el juego a lo peor de la política argentina. ¡Qué buena! Muy bien. Hay que jugársela. ¡Qué bueno, Santiago! ¿Cómo está? Hay que gritar bien fuerte. ¿Qué? Basta de cepo cambiando. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Basta de negocios con las ciras. ¡Qué buena! Tenemos que abrazar. Las ideas de la libertad. ¡Qué tremendo! Y la gente entiende todo eso. No basta de las licencias de las ciras. Es un mensaje muy popular. Bueno. ¿Querés que te lo especifique? No, no, yo sé. Basta de Tongolini. ¡Epa! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ahora será señor Tongolini. Se enojó Santiago. Totalmente. ¡Qué fuerte! Ahora no es lo mismo que antes. Ahora es el señor Tongolini. Totalmente. ¡Basta! Totalmente. ¡Qué funcionario! Es buenísimo. Totalmente. Que dicen, vení por esta ventanilla y te habilito. ¡Qué tremendo! Pero parece Luis Gazulla con la data, Santiago. Tremendo. Parece Luis Gazulla. Tremendo. Perdón, Luis Gazulla trabaja conmigo. Bueno, bueno, Luisito. Estamos destacando a Luis Gazulla. Mi mensaje con Patricia, que igual fue valioso. Sí. Fue valioso cuando Patricia, en lo de Diego Seigman, dijo esto que es para la historia. A ver, a ver, ¿qué dijo? Recordalo, Santiago, por favor. Escuchá, porque es muy importante lo que quiso crear Patricia. Qué bueno, a ver, a ver. Que es un sistema. Mirá, qué bueno, qué bueno. Basado en el ser humano. Qué bueno. Basado en la comprensión. Qué bueno, qué bueno, qué profundo, Santiago. Fue algo que ustedes por ahí no estaban preparados. A ver, a ver, a ver qué dijo. En el otro lado regalan colchones. Claro, claro. Heradera, mesita de luz. Las pilas. Tiran con electrodomésticos. Eso es subestimar. Claro, sí, bueno, pero no resultaron. La gente vota. Eso es verdad. Pensamos en pensar la Argentina. Mirá. Los argentinos están dañados, Dolido. Es cierto. Y por eso vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, que estén todos bajo una filosofía. Muy interesante. Santiago llamó a mi ley y dijo que gracias por el apoyo, segundo por el cambio, porque se queda como está. Ya ri tonto, se está dando vuelta. Ya totalmente. Hay que pensar en cómo siente la persona. No, qué tremendo. Hay que domar al león, Santiago. Hay que domar al león. Escúcheme. Espere, espere. Pichetto, así que usted... Yo no lo entendía. Escúchame. Pichetto, ¿usted qué dice? ¿A quién vota? Nadie. Absolutamente. Claro. Prescindible. Claro, prescindible. Claro, claro, claro. La gente es libre para votar, ¿no? La oportunidad fue en 2019. Claro. Si no la vimos ahí... Se perdió, ya está. Ya se perdió. Ya está. Porque... Hola, Sergio. Pero... ¡Va! Estamos llamando. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pierda el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Gobernabilidad. ¿Cómo? Gobernabilidad. No, estoy muy peronista. Claro. Usted siempre va a votar. Es muy bueno, es muy bueno. Le va a ofrecer algo mejor que la auditoría. Pide a volver al Senado. Carlos, Carlos, qué momento. Carlos, qué momento. Vas a tener para escribir editoriales. Qué momento. Al final no temblaba la casta. Se estaba reconfigurada. Sí, exactamente. Exactamente. Con Mireia adentro. Con Mireia adentro. Con Mireia adentro. Exactamente. Totalmente. Todo adentro, nada afuera. No. All in. All in. Muy bueno. Muy bueno. En el póker, eh. Ojo, Mirei. Es que la ve a Amelia Troisi y se pone así. Claro. Qué definición. Qué definición. Y bueno, yo estoy sorprendida con las fans de Taylor Swift. No, claro. Que están... Me enviaron un comunicado político en contra de Mirei. Ajá. Tremendo. Es increíble. Tremendo. Me hace acordar al Swiftgate. Claro, claro. Allá a los principios de los noventa. Año noventa y dos. ¿En qué quedó eso? ¿En qué quedó? Terence Totman. Sí. Terence Totman. Terence Totman. Dosier era eso. La mamita. Hicimos un dosier. Muy bueno. De los funcionarios argentinos pidiendo el diezmo. Sí. Otro Página 12 y otro Berlitzky. Sí. Y otro Lanata también. Sí, sí. Bueno. Opa. La mamita. ¿Cómo estás? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era en esa época? Ya te carpeteas. Escuchame, Carlos. ¿Te acordás quién era en esa época el director de Relaciones Públicas de Swift? ¿El RRPP? ¿Quién era? Y bueno, era exactamente el que fue el presidente de YPF. Sí, sí. Se llamó este... Nielsen. Guillermo Nielsen. Ah, Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen. Embajador en Alemania posteriori. Ahí no conocimos a Guillermo Nielsen. El Virrey. ¿Te acuerdas? Era el Virrey. Terence Totman. Y lo paró. Claro. ¿Por qué dicen que les querían cobrar dos veces? Dos veces. Ya habían pagado un diemo y querían cobrar otro. Qué puerta que abrimos, ¿no? Totalmente. Mami. Ni hablar de Skanska, ni hablar de IBM. Porque efectivamente ya habían pagado el diemo. Todo pasa. Dijeron, che, ya pagamos. Ya pagamos. Sí, sí, yo me acuerdo que en un viaje, hago un viaje de IBM y demás y un contacto me llama al departamento de Estado y dicen, escúcheme, estos son fulanos. Acá, si siguen, se termina todo. Se aceptan las coimas, pero pagando una vez. Una vez. No, exactamente. Ya pagaron, dijeron. Ya pagaron. Verónica Reboredo dice, fui a verte al Politeama el martes pasado. Gracias, Carlos, por la risa. Bueno. Muy bien. Vamos a seguir estando ahí, ¿eh? ¿Cuándo? Todos los martes de octubre y noviembre, ¿no? ¿Quién es la chirucita esa? Para octubre ya. Vamos. Muy bueno. Lo tiré para que ella... Pico. 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 Es media toxi, ¿eh? Tremendo. Es media toxi. Total media toxi. Me gusta que me celes. ¿Fue Amelia a sacarse la foto? Sí. Sí, la conociste. Vino la otra Amelia, oyente de Crónica de una Tarda Anunciada. Es así, alta y rubia, flaca como yo. Es linda, pero no tan bella. ¡Opa! Es un gol. Eso acá es un gol. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Está entregadísimo. Tremendo, tremendo. ¿Cómo lo quiero? Yo también. ¡Opa! ¡Epa! ¡Vamos, no! Esto termina en escándalo. El programa ya... Esto termina en escándalo. No se puede. Así empiezan los grandes amores. ¿Se permite en esta radio que haya? ¿Ligro se puede? Depende, depende. ¿El compañero se permite? Lo nuestro es muy respetuoso. Es platónico, es platónico. Ahora, si vos te vas a andar... No, no. No. ¿Por qué no se toman un vino? No, no tomo vino. ¿Por qué no se toman un vino? No tomo alcohol. Bueno, arrancá, flaca, dale. ¿De qué qué es? No tomo alcohol. No tomo. Bueno, sí, bueno, sí, tomo. Vas y listo. Una primavera sin alcohol. Remala un poco. Mirá lo que expeditivo que es, Ignacio. Remala un poco, querida. Qué chiquitos. Vamos, vamos, vamos. Un copetín. Un copetín, sí, sí, sí. En el Florida Gardón. Es muy antiguo el copetín. En el Florida Gardón, sí, sí, tal cual. Su público. Sí. Bueno. Gracias a Mauricio, que no es Macri. A ver. Dice, hola, ¿qué haces con una flor de lija en la mano? Y me encontré un genio y me dio dos deseos. Le pedí un millón de quesos y aparecieron un millón de quesos. ¿Eras sordo o qué te parece? ¿Por qué crees que tengo esta flor de lija? No, no, no. ¡Oh, oh, oh!